En 1972, el por entonces presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, visitó China. Desde entonces, las relaciones bilaterales entre los dos países han caminado hacia la normalización. En ese momento, el volumen comercial bilateral estaba en sólo 10 millones de dólares, unas 6 toneladas de oro. Ahora, según las estadísticas, la cifra marca 555.000 millones, el equivalente a 12.000 toneladas de oro. En el campo de los intercambios culturales y entre pueblos, en 1979 sólo visitaron China 68.000 turistas estadounidenses. Ahora, más de 2 millones viajan a China cada año. En la otra dirección, los 310.000 chinos que viajaron a Estados Unidos en 1998 se han convertido en más de 2 millones anuales. Actualmente, el número total de estudiantes de intercambio entre ambos países supera el medio millón. China ha abierto más de 100 institutos Confucio en Estados Unidos y cientos de miles de niños aprenden mandarín en el país norteamericano. CCTV en Español.